El conocimiento es esencial cuando se busca una mayor eficiencia en el uso de las herramientas de agricultura de precisión. Y el rol que cumple el asesor es clave. En la localidad de Tres Arroyos, el ingeniero Hernán Elispe detalla a continuación cómo están trabajando para ambientar por zona, lo que le permite un mayor aprovechamiento del uso del suelo, intensificar las rotaciones y una mayor rentabilidad de hasta 50 dólares por hectárea. Desde que empezaron a usarse los primeros dispositivos de recolección de datos, hace ya más de una década hasta la actualidad, se han elaborado varios mitos sobre las dificultades de incorporar la agricultura de precisión a los planteos agrícolas. A partir de resultados altamente eficientes, el asesor Hernán Elispe cuenta por qué para él es la diferencia entre ganar o no ganar plata. Yo creo que esta técnica va a ser tan revolucionaria como lo fue la siembra directa versus la convencional, digamos. Yo creo que es el próximo escalón a subir. Para mí hoy la agricultura de precisión es la diferencia entre ganar plata y perderla directamente cuando los números son tan justos. Yo creo que sobre la técnica hay bastante desconocimiento, se la cree bastante más compleja de lo que verdaderamente es. El primer mito que uno tiene es decir, bueno, yo para empezar a hacer agricultura de precisión en este lote, tengo que empezar a juntar mapas de RIN del año pasado, del anterior, del anterior, procesarlo. Y no es, o lo podés hacer así, pero es muy tedioso, no es exacto. Es difícil hacerse de los mapas porque el tantero se fue a otro lado, no te mandó la tarjeta, no sabe cómo bajarla. Hoy en día con esta empresa que yo contrato, yo soy un cliente de Geoagro, este lote quiero hacer agricultura de precisión. El georreferencio al lote se lo mando por mail. Ellos me hacen a través del índice verde, que es la intensidad, el color de la clorofila del cultivo. Entonces hay una correlación directa entre la intensidad del verde y el RIN de. Ellos tienen dos satélites que pasan cada 14 días y tienen imágenes creo de 8 o 10 años. Con lo cual, cada 14 días tenés 48 imágenes anuales, en 10 años tenés 480 imágenes. Con lo cual, la posibilidad de error es mínima. Creo que el productor en general y los asesores, todos los que estamos en producción, no conocemos bien las ventajas y sobre todo las virtudes que tiene esta técnica como técnica en sí mismo, digamos. O sea, es mucho más sencilla de lo que pensamos. ¿Y cómo se definieron, según parámetros, los ambientes y potenciales tanto para el trigo como para la avena? Hay lotes que son bien definidos como trigueros y lotes bien definidos como aveneros, con aptitud para avena. Hay dos lotes, como este y el de al lado, en que es muy marcado dentro del mismo lote una división de macroambiente. La parte para trigo y la parte para avena. Entonces, si hacemos todo trigo, es un desperdicio porque la parte de peor calidad no nos justifica. Y si hacemos toda avena es un desperdicio. Bueno, entonces lo que hicimos, hicimos una división de macroambiente. Decir, bueno, yo georreferencio este lote, lo mando por mail, a través del Google Earth y a través del GPS, lo mando por mail. Y ellos, a través del índice verde, Geoagro, soy anónima, me contesta a los 3-4 días, me dice, mirá, de estas 70 hectáreas que son casi este lote, tenés 20 hectáreas de calidad 1, 15 calidad 2, había, creo que 6-7 ambientes. Entonces hicimos dos cosas. Bueno, determiné que el suelo calidad 1, 2 y 3 fue para trigo. Y la calidad 4, 5 y 6 fue para avena. Después hicimos dentro del ambiente trigo, la calidad 1 para el trigo, la calidad 2 y la calidad 3. Y en la avena lo mismo, calidad 1, calidad 2 y calidad 3. Análisis del suelo de por medio, determinación del paquete tecnológico. Le contesté a Geoagro, bueno, en el ambiente A del trigo van 120 de fósforo y 120 de semilla. En el ambiente 2, lo que entendí correcto para ese, para ese ambiente, y en el ambiente 3 lo mismo. Y lo mismo para la avena. Entonces ellos lo programan, me lo vuelven a mandar por mail, se lo mandamos al sembrador, y el sembrador programa a la sembradora. Cuando entra este lote, la máquina lo identifica, porque está georreferenciado, y la máquina sola sale sembrando las dosis que yo le indiqué, que yo le programé. Arispe describe cómo es el proceso de siembra según la diferenciación de ambientes georreferenciados, un servicio que contrata a terceros. Acá estamos en la división del ambiente, del ambiente de trigo y con el ambiente de avena. Venía sembrando 120, 130, cuando llega acá, a la máquina le marca 2 y 0. Entonces él, donde la máquina entra acá, corta, porque entró al ambiente de avena. Da la vuelta, imagínense que cuando él estuvo sembrando esto no existía, era todo un rastrojo igual. O sea, él simplemente veía en el mapa que estaba por terminar la parte de trigo. Da la vuelta y sigue sembrando el trigo, con las distintas dosis de este ambiente. Siguió sembrando todo el campo de trigo, después siguió sembrando la avena. Cuando vino a sembrar la avena fue al revés. Él venía sembrando la avena, cuando entraba a la superficie del trigo, bueno, ya la veía que estaba sembrada, pero a la máquina sola se le ponía en cero. Entonces de esa manera te queda el campo dividido en dos ambientes, y a su vez los ambientes determinados para cada cultivo. ¿Y cuáles son las ventajas que pudieron visualizar cuando aplicaron el nitrógeno en dosis variables? Ellos vienen aplicando one, yo le programé de vuelta la cantidad de dosis que quería para el ambiente 1, 2 y 3 de trigo, para el ambiente 1, 2 y 3 de avena. Ellos vienen aplicando one y hacen todo el lote junto, porque si no después una vez que sembraste avena y que sembraste trigo, ¿cómo haces para poner one las dos cosas? Tenés que estar pisoteando uno. Entonces él viene y trata todo el lote como igual. Y bueno, de esa manera nosotros yendo un poco al número, estamos haciendo, esta es la cuarta campaña que estamos haciendo de fina, estamos ahorrando solamente con ahorro de insumos entre 30 y 50 dólares por hectárea. La niña bonita de esto, la niña mimada, esto es el maíz, y después le sigue para mí el trigo, la avena y la cebada, porque son los que más insumos te llevan por hectárea. La verdad que los resultados que hemos encontrado son espectaculares. Yo defiendo la técnica a ultranza y me gustaría hacer muchas más hectáreas de las que hago. El productor cree, primero, como te decía, que tenés que procesar un montón de mapas. Segundo, que es caro, cosa que no es así. Tercero, que te va a hacer muy torpe la siembra, digamos, cosa que tampoco es así. Todos esos mitos hay que ir derribándolos, digamos, y yo de a poco estoy tratando de convencer a mis clientes, porque es mejor para ellos, obviamente, que son a quienes asesoran. ¿Y cómo es el trabajo y la interacción con Geoagro por medio de internet para hacer las prescripciones en base al historial que tienen de cada lote? Ellos tienen un sistema en donde yo hago la ambientación del campo, lo hacen ellos. Entonces ya queda cargada en la web, yo tengo un usuario y una clave y entro a ver el lote. Entonces, por ejemplo, este lote, programamos sembrarlo con tal dosis. Entonces le mandamos la dosificación a la máquina y ellos la programan. Después que ellos siembran, me la mandan por mail para constatar que lo que dijimos fue. Entonces vos te fijás que lo indicado fue lo aplicado. Y después, como una trasera pata, es la cosecha. O sea, existe la posibilidad de que cuando vos cosechás, sacás la unidad de memoria que tenga la máquina, la cargás en el mail, te sentás en la computadora, en el mismo campo, digamos, ¿no? Y se la pasás y ellos te la procesan. Hemos encontrado máquinas mal calibradas o su velocidad. Rindes de diferencia, pero una marca clara cuando se apuró. Se apuró, ¿por qué? Porque no alcanzaba a completar el camión, porque se le terminaba el día. Entonces la máquina, en lugar de ir a cuatro kilómetros y medio, cinco de velocidad, iba a siete y rendía tres quintales menos. Todos perdimos dos, tres quintales de cebada que nos quedaron acá en el suelo. Entonces arrancamos con la aptitud de suelo. Hacés una división macro y microambiente. Después determinás los nutrientes. Poco nutriente donde va poco, mucho donde necesita mucho. Y después controlás que eso ya se ha tirado. Y después controlás que la cosecha sea... Y cerrás absolutamente todo el círculo. Y estos modelos tecnológicos de gestión, ¿cómo potencian la rentabilidad en tiempos donde los márgenes cada vez son más chicos? Es una lástima el que no aplica esta tecnología, porque es una tecnología que está disponible, que tiene todas las virtudes que estamos hablando, te hace ahorrar, te repito, entre 20 y 50 dólares por hectárea. Y además te hace ganar más plata en las partes buenas, digamos. Hay una ley que se llama la ley del mínimo, la ley de Liebig, que si imaginamos el rinde de este lote. Bueno, el rinde de este lote nosotros lo imaginamos en 4.000 kilos. Como si fuera un tonel de vino, digamos, hay distintas tablas, ¿no? Hay una tabla que es la humedad, otra tabla que es la variedad de trigo, otra tabla que es la cantidad de nitrógeno, otra tabla que es la materia orgánica, papá, papá, papá. Hay una que siempre es la más bajita, que supongamos sea en este suelo la profundidad de Tosca, un metro sesenta, ponele. Si la profundidad de Tosca me determina que nunca me va a rendir más de 4.000 kilos, porque eso me determina, cada centímetro de suelo acumula cierta capacidad de agua, entonces si la Tosca está a un metro sesenta, más agua que esa no me va a acabar nunca, digamos, ¿no? En este suelo la Tosca, la limitante, bueno, yo ya sé que no me va a rendir más, pongamos un número, 5.000 kilos. Entonces, si las otras tablitas, que una es nitrógeno, la otra es fósforo, la otra es densidad de siembra, la otra es fecha de siembra, la subo, siempre eso va a ser una limitante. Entonces yo le puedo tirar 100 kilos de fósforo, 200, 300, 500, lo que sea, que hay otra limitante. Entonces la ley de Liebig a mí me está determinando una limitante. Entonces en base a esa limitante tengo que trabajar. Entonces yo le estoy poniendo de más a lo malo y le estoy poniendo de menos a lo bueno. Entonces, el solo hecho de ponerle menos a lo malo, ya me está haciendo ahorrar a mí entre 20 y 40 dólares. Ahora, sacando lo de más que le estoy poniendo a lo malo, poniéndoselo a lo bueno, me está aumentando aún más el margen. Entonces, sin temor a equivocarme, creo que estamos entre 70 y 80 dólares de mejoramiento de margen bruto, entre lo que me estoy ahorrando y en lo que estoy mejorando. Lo que pasa es que lo que estoy mejorando a la parte buena es un intangible no tan fácil de medir. El asesor explica por qué logra un uso más eficiente de recursos utilizando agricultura de precisión. Sabiendo que programo la máquina y le estoy poniendo más a la parte buena y menos a la parte mala, yo ya estoy tranquilo, porque yo ya sé que mejoré el número. Pero después si lo puedo medir y cerrar el círculo con la cosecha y el mapeo y toda la historia, mejor, digamos, ¿no? Pero yo de esta manera sé que soy más eficiente en la utilización de los recursos y sé que mi asesorado está ganando más plata.